Y nos postramos delante de Ti, Señor, y Te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de Tu gran trono, me postraré hoy a Ti. Tu reina es sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, Tú vives hoy y vivirás. Coronate con vida alabanza, Tu nombre es el vencedor. Al borde de Tu gran trono, me postraré hoy a Ti. Tu reina es sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, Tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, Tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, Tu nombre es el vencedor. Al borde de Tu gran trono, me postraré hoy a Ti. Tu reina es tu reina, sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, Tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, Tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero. Exáltate, oh gran cordero, Tú vives hoy y vivirás. Oh, dónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Señor, exáltate, oh gran poder Tú libres hoy y vivirás Y coronate, coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Y una vez más, tu nombre es Tu nombre es el vencedor